Bueno, entonces, si les parece, comencemos. De hoy nos vamos a ocupar acerca del capítulo 11 del Handbook de Metafilosofía, el cual versa acerca del método del pragmatismo, o bien del método pragmático, que eso, o sea, en sí mismo el término es susceptible de discusión, el cual fue escrito por el autor Henry Jackman. Entonces, inicialmente, el autor plantea que mientras que el pragmatismo clásico rápidamente se vio identificado con la teoría de la verdad, que dominó las discusiones críticas acerca del tema, ambos fundadores, o sea, Charles Sanders Peirce y William James, entendieron el pragmatismo esencialmente como un método. Bueno, esto en sí mismo me parece que es problemático. O sea, no sé, en realidad, no me refiero en este momento a la cuestión del problema exegético, sino a la cuestión de la tesis de fondo, o sea, de aseverar que es el pragmatismo el que es un método. O sea, en realidad me parece que más propiamente es una metodología, es una teoría del método, la cual establece un método que podría, digamos, podría establecerse que es la máxima pragmática, que se plantea más adelante, pero el pragmatismo per se, y esta idea de que es un ismo, o sea, alude más a una orientación, la cual, por ejemplo, puede justificar el método, etcétera, puede aducir razones en favor de ese método, pero no creo que sea correcto identificarla con el método, propiamente hablando. Entonces, bueno, lo que plantea el autor es que la así llamada teoría pragmática de la verdad originalmente fue planteada como una instancia meramente de la aplicación del método en cuestión, solo que una instancia muy importante. Y que incluso este... Suave, un segundo. Ah, bueno, no importa. El método pragmático juega un rol muy importante en un artículo que publicó Pierce en 1878 acerca de cómo hacer claras nuestras ideas, donde lo introduce a... Pero, perdón, fue introducido más ampliamente a la comunidad filosófica por James en un artículo, perdón, en una conferencia en 1898, donde sostuvo lo siguiente, aseveró lo siguiente. Para alcanzar la claridad perfecta en nuestros pensamientos de un objeto, entonces, necesitamos exclusivamente considerar los efectos concebibles de un tipo práctico que el objeto involucra, cuáles sensaciones podemos esperar a partir de él y cuáles reacciones, a cuáles reacciones debemos preparar. Nuestra concepción de estos efectos, entonces, es para nosotros la totalidad de nuestra concepción del objeto, en la medida en que esta concepción tenga alguna significancia positiva del todo. Entonces, James sostuvo, bueno, o más bien se enfocó principalmente en cómo este método podría ser aplicado para lidiar y resolver las disputas, particularmente las disputas filosóficas. Esto me parece que es algo particularmente interesante y relevante, o sea, amerito una mención, porque creo que a lo largo de la filosofía tiene más de una tendencia, por ejemplo, llega y establece un método o llega y establece un criterio de marcación, entre tal cosa, de una disciplina de orden inferior, digamos, entre comillas, en abstracción o lo que sea, pero es poco reflexiva acerca de las consideraciones meta, ¿verdad? O sea, acerca de por qué, por ejemplo, deberíamos adoptar la postura en cuestión, ¿cuáles son las razones por las cuales habría de preferirse la tesis en cuestión sobre otras tesis en ese debate dado? Entonces, una aseveración como esta que plantea el autor en este momento me parece muy relevante porque enfatiza el carácter preponderantemente metafilosófico que tiene el pragmatismo, ¿verdad? A diferencia de, por ejemplo, y creo que se puede plantear un, no un paralelismo, sino una contrastación interesante con el falsacionismo de Popper, ¿verdad? De hecho, Franz Inkelhammer tiene un capítulo, me parece que es en el sujeto y la ley, donde llega y basuría el falsacionismo porque dice que es autorrefuntatorio, ¿verdad? Porque no puede establecer instancias falsadoras, etcétera. Y obviamente Popper se puteaba cada vez que alguien llegaba y le decía algo así, que cuál era el falsi... O sea, cómo se podía falsar al falsacionismo, ¿verdad? Pero bueno, luego esta tesis de que el falsacionismo es una metateoría, etcétera, pero digamos, en realidad Popper nunca establece explícitamente, o por lo menos no enfatiza las cuestiones metafilosóficas acerca de la justificación de la tesis que está planteando, ¿verdad? Porque en sí mismo es el falsacionismo una teoría superior a otras teorías, ¿verdad? Creo que sobre todo lo que se enfatiza son como los aspectos negativos de otras teorías, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué el verificacionismo colapsa, etcétera? Pero no tanto de las cuestiones ya de justificación positiva de la tesis en cuestión. En cambio, aquí se puede ver un contraste directo en el caso del pragmatismo, ¿verdad? Ah, bueno, paréntesis. El punto relevante es que Popper, digamos, enfatizaba que ese tipo de... Por ejemplo, que ese criterio de demarcación era estrictamente un criterio de demarcación entre lo científico y lo no científico, ¿verdad? No era un criterio para lidiar con disputas filosóficas per se. En cambio aquí, o sea, me llama poderosamente la atención esto de que en sí mismo ya de entrada, ¿verdad? Por ejemplo, hace más de 100 años, el énfasis primordial era un énfasis metafilosófico. Y creo que eso es bastante relevante. Bueno, entonces, James reintrodujo la máxima en su obra Pragmatismo, ¿verdad? Al describir una aplicación en un debate que tuvo con sus amigos en un viaje de campo, donde los amigos debatieron acerca de si un hombre estaría yendo alrededor, ¿verdad? O girando alrededor de una ardilla que se mueve en la dirección opuesta de un árbol. Entonces, James lo que dijo es que la respuesta depende de lo que nosotros prácticamente entendamos por ir alrededor de la ardilla. O sea, si vamos alrededor... Si por ir alrededor entendemos ir al norte, luego ir al oeste, luego ir al sur, etcétera, entonces el hombre efectivamente estaría yendo alrededor de la ardilla. Mientras que sí entendemos que, por lo anterior, ir al frente de la ardilla, luego ir al lado, luego ir atrás de la ardilla, etcétera, entonces no sería el caso que el hombre lo estaría haciendo. Y el punto relevante es este, que ambos grupos predicen exactamente las mismas experiencias a partir de dos aseveraciones que parecen ser contradictorias o opuestas. Y a partir de ahí, James concluyó que el debate es ocioso. Digamos, esta aseveración de que es ocioso es bastante relevante para el debate posterior, digamos, de lo que considera el autor sobre las diferentes interpretaciones más adelante. Entonces, bueno, dice Jackman que obviamente es bonito ocuparse de problemas como ese, pero que en realidad James estaba primordialmente interesado en la aplicación de la máxima a las disputas filosóficas. ¿Dónde esperaba? Esto es bastante interesante, ¿verdad? Esto es como una razón, digamos, moral-estética. O sea, lo que esperaba era como maravillosamente suavizar los malentendidos y brindar paz. Bueno, entonces, lo que establece en esa obra, bueno, una cita es, que el método pragmático es primordialmente un método para resolver las disputas metafísicas, que de otra manera serían interminables. ¿Es el mundo uno o múltiple? ¿Está determinado o es libre? ¿Es material o es espiritual? Aquí hay nociones, cualquiera de las dos puede, digamos que cualquiera de las dos podría sostenerse acerca del mundo y disputas sobre esas nociones suelen ser interminables. El método pragmático, en casos como estos, esto también, bueno, en términos incorrectos, ¿verdad? O sea, el método, o sea, no es que el método pragmático es, es que en ese caso la aplicación sería, ¿verdad? No es que el método pragmático consiste en, pero bueno, eso ya es una cuestión de lenguaje. Pero bueno, la aplicación en ese caso del método pragmático nos comandaría interpretar cada noción buscando rastrear las respectivas, consecuencias prácticas de las posturas en cuestión. De hecho, otra vez con el paralelismo de Popper, o sea, esto sería como una forma de establecer, no, veamos, o sea, un análogo, cuando menos a los falsadores posibles, ¿verdad? A la idea de que, entonces, una forma de determinar la inaceptabilidad de una postura filosófica es identificar que de ella no se derivan consecuencias prácticas, ¿verdad? Entonces, hay por lo menos un análogo ahí fuerte con la cuestión de los falsadores, aplicado al campo de la filosofía, que creo que podría ser interesante. Y bueno, entonces, lo que pregunta James es ¿qué relevancia haría a nivel práctico para cualquier persona si esta noción, en lugar de aquella otra, fuese verdadera? Si no se pudiese identificar o no se pudiese rastrear alguna diferencia práctica, entonces las alternativas significan a nivel práctico exactamente la misma cosa y la disputa es ociosa. En el caso, o en la medida en que la disputa es seria, debemos estar en capacidad de diferenciar a nivel práctico lo que se sigue de un lado o del otro, siendo la postura correcta. O sea, me parece algo interesantísimo una tesis como esta. Más aún, James aseveró que es sorprendente cuántas disputas filosóficas colapsan en la insignificancia en el momento en que se la somete al simple testeo de rastrear consecuencias concretas a nivel práctico. Puede no haber ninguna diferencia que... No, más bien, no puede haber una diferencia para alguien que no sea a su vez una diferencia para alguien más. Bueno, esta tesis... Bueno, en fin, lo que se plantea es no puede haber una diferencia que sea para alguien que a su vez no sea una diferencia para alguien más. No puede haber una diferencia en abstracto... Perdón, en la verdad abstracta que a su vez no exprese una diferencia en un hecho concreto y en una conducta consecuente a partir de ese hecho que impuesta sobre alguien de alguna manera y en algún lugar. Ahora, esto me parece en general algo que el autor no desarrolla pero que en general, por ejemplo, si se interpretase el pragmatismo de esta manera parece ser plenamente inadecuado para lidiar con las matemáticas, por ejemplo, con la relevancia, ya sea cognitiva o de otra naturaleza, ¿verdad? Las otras modalidades que se disputan en el artículo propias de las matemáticas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no es cierto que la relevancia en verdad abstracta por ejemplo, en el caso de las matemáticas puras a su vez se traduzca en hechos concretos, ¿verdad? Por ejemplo, hay más de una disciplina de las matemáticas que parece no tener un correlativo en el mundo natural y que sin embargo, o sea, perfectamente tiene disputas sobre las cuales se puede clarificar o sea, disputas de lo que aquí se denominaría verdad abstracta, ¿verdad? No se traduce directamente en cuestiones de hecho y entonces, bueno, habría que establecer por qué en el caso de la filosofía sí, por ejemplo pero bueno, entonces lo que establece James es que la entera función de la filosofía debe ser me llama la atención que sea una tesis normativa debe ser encontrar aquella diferencia definitiva que va a ser para para usted y para mí en aquellos instantes definitivos de nuestra vida si esta fórmula de mundo o aquella fórmula de mundo fuese la verdadera y ahora James aplica esto a cuestiones como las preguntas de si el mundo es material o es espiritual de si la realidad es en último lugar una o es múltiple si los problemas filosóficos bueno, a los problemas filosóficos relativos a la substancia al idealismo absoluto al libre albedrío a la posibilidad a la intencionalidad y famosamente más famosamente a la verdad en casos como estos él esperaba encontrar soporte para su tesis de que cada debate metafísico genuino perdón que en cada debate filosófico genuino metafísico genuino alguna cuestión práctica aunque sea conjetural o remota está involucrada el problema dice el autor es que este método para lidiar con los casos filosóficos ha demostrado ser mucho menos satisfactorio de lo que originalmente se hubiese pensado a partir de la aplicación que hizo James en la disputa con sus amigos y más aún permanece una enorme cantidad de desacuerdo incluso acerca de qué es lo que en realidad la máxima de James establece denme un segundo ok ah bueno que entonces han habido muchas múltiples interpretaciones de la máxima las cuatro principales o algunas de las cuatro principales serían la interpretación persiana la interpretación activista la interpretación subjetivista y finalmente la interpretación práctica y bueno a continuación el autor se dedica a considerar cada una de ellas paréntesis recuerden que si tienen algún comentario nada más me interrumpen entonces sobre la lectura persiana una lectura natural dice el autor es precisamente la que realizó o sea entenderlo como la forma en que Piers introdujo el pragmatismo en 1878 porque de hecho James ciertamente digamos está a favor de introducir la máxima no sólo como un principio del pragmatismo sino también como un principio de Piers como el principio de Piers como capturándolo y la máxima de James parece bastante similar a la aseveración bastante familiar en la contemporaneidad de Piers acerca de que en orden alcanzar el tercer nivel de la claridad de nuestras ideas debemos considerar los efectos que pueden concebiblemente tener consecuencias prácticas que concebiblemente bueno así que podemos concebir que el objeto tiene y entonces nuestro concepto de estos efectos es la totalidad de nuestro concepto del objeto que bueno es algo bastante discutible verdad pero en fin es algo paradigmáticamente pragmatista en la lectura piersiana de la máxima pragmática bueno este es otro punto también no estoy seguro de que el término adecuado sea máxima pragmática en lugar de máxima pragmatista en el sentido de que es una máxima propia del pragmatismo pragmática es como del nivel inferior pero bueno también podría ser correcta en vista de que digamos lo pragmático es lo relativo a la práctica entonces esto sería la máxima relativa a cómo debemos actuar en la práctica etcétera pero bueno en fin eso no es relevante entonces en la lectura piersiana de esta máxima la significancia involucrada es significancia o relevancia cognitiva significación cognitiva y el contenido cognitivo de las visiones filosóficas debe entenderse en términos de efectos prácticos en particular de las experiencias que se seguirían de su verdad y fue ciertamente esta lectura o esta interpretación la que esta interpretación de la práctica perdón de la máxima pragmatista como siendo una especie de de aproximación verificacionista al significado la que empezó a tener bastante bueno como una especie de verificacionismo la tendencia de aproximación al significado que tuvo bastante fuerza a inicios del siglo XX y de hecho dice el autor que no es sorprendente que las dos visiones puedan ser vistas así o normalmente son vistas más bien como variaciones de la misma visión básica sin lugar a dudas dice el autor si uno entiende las consecuencias prácticas simplemente como las consecuencias perceptuales entonces sería difícil ver cómo se diferencian ambas máximas más aún en manos de Peirce el pragmatismo tuvo efectivamente tuvo un tono fuertemente antimetafísico mientras que James enfatizaba como el método pragmatista o el método pragmático debería permitirnos resolver muchas disputas filosóficas Peirce en algunos lugares o en algunos momentos parecía más inclinado a tratar el pragmatismo como un método para separar los problemas que eran intelectualmente trabajables digamos de aquellos que en último lugar carecían de sentido pero bueno esto o sea que James no no enfatizase ese segundo punto también es cuestionable porque eso mismo es lo que aparecía como parte de lo que se citaba arriba con el caso de la disputa de los amigos del campo o sea que James lo que les dijo es bueno en general que el punto es que ambas posiciones en ese debate predecían exactamente las mismas experiencias aun cuando fuesen aseveraciones contrapuestas y entonces que James concluyó que el debate era ocioso o sea igual también había una frase por aquí ah bueno aquí esto también si no se puede encontrar diferencia práctica entonces las alternativas significan a nivel práctico exactamente la misma cosa y la disputa es ociosa o sea digamos a partir de evidencia textual como esta por lo menos parece ser que James también tenía bastante presente ese segundo rol del pragmatismo que es a propósito o sea que ver es a propósito de la diferenciación de aquellos debates o de aquellos problemas filosóficos que son digamos bueno no sé si genuino sería el término correcto pero que por lo menos son útiles digamos de aquellos que son ociosos algo muy similar a lo que se plantea que era la posición persiana en el parágrafo que estábamos leyendo o sea digamos por lo menos bajo una frase como esta parece ser que la concepción o el rol del pragmatismo del método pragmático para James es doble en realidad o sea es tanto para ayudarnos a diferenciar sobre digamos a diferenciar entre las propuestas filosóficas en un debate dado por ejemplo a diferenciar entre el grado de preferibilidad de una y la otra a partir de las consecuencias derivables de una y la otra pero además hay un segundo rol que es para diferenciar entre debates entre la preferibilidad bueno sí preferibilidad de debates pero ya en un sentido de investigación digamos de a qué dedicarle el tiempo a qué tipo de debates deberíamos dedicarle tiempo ok dice el autor que cuando se le preguntó a Pierce qué esperaba del pragmatismo él proveyó una respuesta que no hubiese sido vista fuera de lugar en el círculo de Viena que lo que estableció es que va a servir para mostrar que básicamente cualquier proposición de la metafísica ontológica es o bien tonterías carentes de sentido o bien es absurda o sea es completamente absurda de tal manera que eliminada la basura lo que lo que seguiría estando en la filosofía lo que preservaríamos sería una serie de problemas que son capaces de ser investigados por los métodos observacionales de las ciencias humanas o sea tal cual está planteado como se debate más adelante esto ya por sí es bastante inadecuado por el mero problema de que esta cuestión de de la medición de las consecuencias no descarta bueno esto es un debate más adelante pero no descarta la relevancia cognoscitiva de las proposiciones normativas como las de la ética las de la epistemología bueno las de la moral las de la epistemología también las cuales tienen una relevancia fuerte sobre la conducta ¿verdad? y el punto es que en realidad o sea en realidad aun cuando se cumpla este proceso de filtro que propone Peers podrían seguirse manteniendo proposiciones y debates bueno sí podrían seguirse manteniendo debates ese es el punto que Peers está hablando de debates que son cognoscitivamente relevantes pero que no son estudiables mediante los métodos de las verdaderas ciencias por ejemplo los debates normativos o sea los debates acerca de por ejemplo precisamente los debates metodológicos los debates acerca de por qué deberíamos elegir una teoría sobre la otra ¿verdad? ¿cuándo está yo qué sé cuándo está una política pública más justificada que otra para ser aplicada etcétera ese tipo de cuestiones de justificación de racionalidad etcétera tienen o sea se podría decir que tienen significación cognitiva por esa cuestión de la afectación de la conducta que tienen y sin embargo no son problemas resolubles mediante de mediante los métodos de las verdaderas ciencias bueno entonces mientras que esta noción más expansiva de la experiencia que Pierce propone le permite tomar o trazar una línea diferente en el significado de las oraciones matemáticas que la que proponen los positivistas la máxima pragmática entendida en la noción pierciana enfrenta una serie de desafíos similares a aquellos que enfrentan los verificacionistas o enfrentaron los verificacionistas uno de esos problemas es precisamente que atar el contenido cognitivo de un enunciado a los efectos prácticos que deberíamos esperar si fuese verdadero bajo esto la interpretación persiana parece dejar sin relevancia a los enunciados del pasado que no han predecido consecuencias sobre el futuro si yo asevero que Platón digamos se majó el dedo 18 días antes de su cumpleaños de su cumpleaños número 11 entonces esa aseveración parece bueno la aseveración parece significativa pero parece poco probable que va a haber alguna experiencia particular que podamos esperar a partir de esa aseveración por supuesto Pierce insiste en que es poco filosófico suponer que respecto de una cuestión dada que tiene significado establecido y preciso la investigación no brindaría una solución al respecto verdad si se fuese si se desarrollase lo suficiente pero muchos de nosotros dice el autor Jackson seríamos escépticos acerca bueno acerca de que casos como estos como el citado anteriormente podrían obtener una solución de cara al futuro bueno aún así James parece estar de acuerdo aceptando digamos o no viendo como problemáticas ese tipo de objeciones en el sentido de que si no hubiese un futuro la disputa entre aquellos que piensan que Dios creó el mundo y la disputa que piensan entre los que piensan que surgió a partir de fuerzas ciegas de la naturaleza sería puramente verbal y de que ambas teorías a pesar de sus diferencias o de sus digamos de sus nombres que suenan diferentes significan en realidad exactamente lo mismo y es en realidad porque tenemos un futuro por el cual el debate entre el teísta y el materialista parece ser significativo el materialista es de acuerdo con James está más bien comprometido con la tesis en conformidad con la cual toda la vida en un universo eventualmente va a morir y todos nuestros méritos y valores no van a ser recordados mientras que el teísta predice que nuestros valores van a ser preservados incluso si nosotros como individuos muriéramos y como James sostiene el materialismo significa simplemente la negación de que el orden moral sea eterno y digamos corta sencillamente todas las esperanzas futuras digamos de un más allá etcétera mientras que el espiritualismo significa la afirmación de un orden moral eterno y permite mantener la esperanza otro problema para la versión pierciana de la máxima pragmática es que mientras los enunciados normativos acerca de cómo las cosas deben ser no van a ser significativos bajo esta máxima al ser aplicados a ellas enunciados como estos parecen no tener un importe predictivo pero bueno eso es lo que es discutible mientras que ah bueno lo que sugeriría que entonces no tienen consecuencias prácticas que se derivan de su verdad podrían haber por ejemplo o sea podría suceder que no no podamos predecir nada acerca de la verdad de un enunciado como comer carne es incorrecto ya que igual podemos seguir consumiendo carne por el resto de la eternidad a pesar de que siga siendo incorrecto la negación del valor cognitivo de los enunciados morales fue una objeción familiar a las teorías verificacionistas del significado y parece ser un cargo justo frente a las a la interpretación pierciana de la máxima pragmática también bueno entonces en vista de que esta interpretación tiene problemas significativos podría ser interesante o relevante buscar una interpretación alternativa james sostuvo explícitamente que su máxima era esencialmente la pierciana pero también sostuvo que su máxima ayudaría a expresar más ampliamente lo que pierce expresó y la mayoría de los escritores posteriores han tomado a james como entendiendo bueno como entendiendo sus diferencias reales con pierce bueno y obviamente pierce pierce mismo fue consciente de ello verdad por eso ahí renombró su posición pragmaticismo porque detestaba la posición de james entonces ahora bien hay una segunda alternativa de exégesis que lo que sostiene es que la propuesta del principio pragmático o bien pragmatista de james no propone o sea no versa en realidad acerca de la relevancia cognoscitiva del todo en realidad es una máxima acerca acerca de cuáles cuestiones filosóficas son relevantes de ser perseguidas digamos proseguidas o no o sea cuáles son valiosas de ser proseguidas y cuáles no entonces un autor de apellido Kitscher sustuvo la siguiente aseveración que dice que james y Dewey comparten con los positivistas lógicos el deseo de eliminar las cuestiones poco significativas de la filosofía o más bien carentes de significado pero la aparente comunión de objetivos depende en realidad de una mala broma porque el término significancia o significación para ambos perdón bueno sí para ambos o sea para los pragmatistas no tiene nada que ver con semántica o con el enfoque verificacionista del significado en realidad ambos están enfocados en o sea están centrados en enfocar a la filosofía en cuestiones que le importan a las personas de a pie y en esta lectura o esa aproximación la máxima pragmática es solamente o sea como una fuerza motivacional para que nos movamos como Dewey famosamente lo dijo de los problemas de los filósofos de la torre de marfil supongo a los problemas de las personas de a pie y en que no nos centremos en resolver problemas filosóficos sino en pasar sobre ellos esta máxima entonces parece estar mucho más cerca de lo que Rorty de lo que uno encuentra en Rorty al aplicarla cuando él asevera que los pragmatistas como él si es que genuinamente Rorty es un pragmatista no un pseudo pragmatista las preguntas tradicionales de la metafísica y la epistemología pueden ser ignoradas esto obviamente es una idiotez pero bueno entonces no porque carezcan de sentido o no porque descansen sobre premisas falsas sino porque no tienen utilidad social esto es todavía más estúpido pero sino porque el vocabulario de la metafísica y la epistemología no tiene ningún uso práctico o sea digamos una tesis como esta no tiene ni pies ni cabeza o sea hay más de una noción de los filósofos que tiene directa aplicación práctica y que más bien por ejemplo en ámbitos totalmente ajenos a la filosofía constantemente se invoca piénsese por ejemplo en el caso o sea en el análogo de la justificación epistémica o sea el término que se emplea no es estricto en su justificación epistémica pero básicamente en todas las interacciones sociales en todos los ámbitos la gente suele hablar de o sea cuando alguien asevera algo por ejemplo dice que conoce algo digamos las otras personas dicen ok pero como usted sabe ¿por qué? ¿cuál es su prueba? etcétera porque en el ámbito coloquial prueba se emplea en un sentido digamos no en el sentido estricto porque es un término mucho más cargado que justificación está ligado a las ciencias formales pero o sea el punto es en general en las interacciones normales la justificación tiene un rol primordial y entonces el estudio digamos el estudio riguroso la conceptualización más rigurosa y sistemática que se hace en la epistemología de ese tipo de nociones es digamos no es o sea es innegable que tiene que tiene una enorme utilidad práctica digamos y bueno que tiene utilidad social y más bien uso práctico porque son dos puntos separados lo mismo en más de un caso piénsese por ejemplo en la cuestión del problema de la demarcación entre ciencia y pseudociencia y las implicaciones políticas que eso tiene ¿verdad? por ejemplo en el ámbito de la elaboración de programas de estudio ¿por qué es legítimo enseñar a la evolución en los contenidos de la educación diversificada de biología pero no es legítimo enseñar el creacionismo como una teoría científica se enseña como una hipótesis ¿verdad? y entonces ahí hay una cuestión filosófica de fondo relativo a problemas de la filosofía de la ciencia problemas de la epistemología es una idiotez pensar que no tiene utilidad social o no tiene uso práctico ¿verdad? igual en la elección de política pública con todo el poco de antivacunas que actualmente andan diciendo estupideces conspiranoicas ¿verdad? o sea esto no tiene en realidad o sea nadie serio podría defender esta pesis pero bueno entonces el punto es que James puede diferir de Rorty de Dewey acerca de bueno pienses en el término justicia también ¿verdad? y el término de los hechos todo el mundo habla de hechos todo el mundo habla de justicia ¿verdad? los abogados los políticos etcétera y en fin pero bueno el punto es James parece diferir de Rorty de Dewey acerca de cuánto jugo se le puede sacar a las preguntas filosóficas tradicionales pero en esta lectura o en esta interpretación los tres estarían de acuerdo acerca de que el pragmatismo involucraría cambiar nuestro foco de atención a los problemas que realmente son de vital importancia bueno en fin los pasajes bueno perdón hay pasajes en James que parecen motivar una aproximación exegética como la anterior como el siguiente ¿verdad? lo que dice es que la mayoría de los hombres instintivamente se vuelven de espaldas a las disputas filosóficas tradicionales que no tienen que no tienen consecuencias definitivas en el futuro ¿verdad? que puedan ser pistas o bueno así que que se deriven de ellos el carácter verbal y vacío de la filosofía es normalmente bueno es seguramente un reproche con el cual estamos todos muy familiarizados el pragmatismo si el pragmatismo es verdadero entonces es completamente razonable un reproche como este a menos de que las teorías bajo fuego o bajo cuestionamiento puedan mostrar pueden mostrar tener resultados prácticos alternativos independientemente de que tan delicados o distantes resulten ser el hombre común y el científico dicen otra idiotez en fin dicen que el ah perdón que no han descubierto semejantes resultados y que el metafísico puede perdón y que el metafísico no parece discernir alguno mientras que los otros ciertamente están en lo correcto al respecto su ciencia es entonces composa y trivial y relevante bueno entonces estoy leyendo horrible mi micrófono le bajé un poquito para ver si ¿Pero que ibas a decir algo Felipe? Sí quería decir algo hace rato pero tal vez estoy o sea tal vez se oye muy muy ruidoso todavía el micrófono no no pero no no adelante si se escucha bien sí ok no no yo nada más quería hacer una acotación ahí no estoy seguro totalmente digamos de que Rorty haya severado digamos solamente eso ¿verdad? este yo no estoy muy consciente desde toda la tesis de Rorty pero lo que me parece es que si no tienen una aplicabilidad social carecen de significado y en tanto que carecen de significado se les puede dar menos importancia la pregunta sería ¿por qué el debate y el debate filosófico llevado digamos a la sociedad a los problemas sociales actuales como bien usted lo estaba mencionando no podría empezar a corregir un montón de errores que se dan en esos debates como por ejemplo los que ya se apuntó y cuando se piden pruebas siempre se piden pruebas en un sentido laxo ¿verdad? de prueba o evidencia tiene también una carga metafísica que habría que quitarle para que podamos tener una comprensión más profunda de la filosofía bueno no del problema digamos del tema que estamos tratando si es no tal vez una idiotez pero digamos así afirmado tal y como como lo pusieron este no tiene no no tiene evidencia conceptual en este sentido ¿verdad? decir que las discusiones epistemológicas o metafísicas no entran dentro del juego de la discusión social este en temas que afectan directamente lo político y en temas que afectan directamente a lo efectivo lo positivo ¿verdad? Igualmente el ámbito académico también es un ámbito también es un ámbito social también es un ámbito en el que se debe discutir y también tiene sus propios problemas que desenmarañar pero al mismo tiempo digamos la persona académica puede intervenir en esos discursos para corregir un montón de errores que pueden estar pasando digamos en las discusiones y en ese sentido si tienen importancia ¿verdad? las discusiones metafísicas o epistemológicas pues de ellas se deriva una comprensión más digamos una comprensión más profunda de los problemas ¿verdad? entonces aunque las preguntas filosóficas no tengan respuesta porque no tienen respuesta no es que no sirvan para nada ¿verdad? aquí estoy siguiendo a Weissman sino que después de recorrer digamos ese camino tenemos una comprensión más profunda de ellas y en tanto que tenemos esa comprensión podrían entrar en el debate social sin ser pasadas por alto si no estoy estoy de acuerdo con lo que dijiste o sea creo que efectivamente el problema es que como casi siempre o sea Rorty busca como traerse abajo a la filosofía convencional pero realmente no provee evidencia de lo que está diciendo o buenas razones de lo que está diciendo o sea más bien podrían empezar a acumularse casos de más de un ejemplo de nociones filosóficas que tienen primordial relevancia práctica ahora también no pero sí o sea estoy de acuerdo de hecho estoy de acuerdo en que por ejemplo yo qué sé aunque discrepemos de la tesis metafilosófica de fondo acerca de si la filosofía produce o no conocimiento etcétera o de si hay respuestas definitivas o no o sea lo que no es negable es la relevancia social que tiene la filosofía que es lo que aquí más bien se estaría poniendo en duda ¿verdad? y ah bueno lo único es que ahora mencionaste que para Rorty el significado se mediría en cuestión de la utilidad pero por lo menos si esta interpretación es correcta por lo menos la interpretación que Jackson está exponiendo aquí más bien la cuestión es que ya no se mide en términos de significado ¿verdad? o sea ya la cuestión ahorita no es de significado sino sencillamente de relevancia de interés de qué es lo que deberíamos hacer ¿verdad? qué tipo de investigaciones deberíamos proseguir qué tipo de debates deberíamos discutir etcétera qué tipo de cosas deberíamos ignorar pero ya no es una cuestión de significado como en la sección anterior o como lo veían los positivistas ¿verdad? de efectivamente que sea como yo que sé como escribir letras o sea como un discurso de metafísica es como escribir letras al azar en la computadora o sea es igual de nonsense etcétera pero sí y ah bueno nada más digamos otra vez este es un ejemplo más en el cual o sea creo que la aproximación pragmatista tiene graves problemas de cómo aproximarse a lidiar con el problema de la relevancia sí exactamente eso estaba pensando yo relevancia para quién y relevancia en qué sentido también y por qué la filosofía debería de tener injerencia en lo social y por qué no podría tener sus propios problemas y valer por sí misma también digamos ese es otro problema que se le podría plantear al método pragmatista la filosofía no necesita estar al servicio de ninguna otra este ciencia es una humanidad es valiosa por sí misma el conocimiento digamos no filosófico pero digamos las divagaciones filosóficas son valiosas por sí mismas es terapéutico y eso ya con solo eso tiene valor bueno sí creo que creo que estoy de acuerdo parcialmente con la respuesta no creo que sea o sea no creo que sea exclusivamente terapéutico pero igual lo estaba viendo desde el punto de vista porque igual me parece que hay una analogía importante con las matemáticas puras o sea una aproximación como esta da cuenta pésimo de cuál debería ser de cuál es la relevancia de las matemáticas puras o sea no es que están en función de si el vendedor de papas de la esquina se interesa por la topología o no si debería la universidad financiar eso o no o sea no es relevante lo más mínimo lo que la persona o sea digamos lo plantearía de la siguiente manera hay más de una disciplina hay más de un campo epistémico que tiene problemas que son relevantes y podrían ser relevantes por sí mismos o por otras razones etcétera yo que sé por el avance del conocimiento que no tienen la más mínima relación ni hay una razón en realidad para sostener que tienen que sujetarse o someterse al juicio de lo que la persona común considera que es relevante entonces un caso paradigmático es el de las matemáticas digamos la persona de a pie tiene un conocimiento pues completamente rudimentario de qué son las matemáticas y eso no es una razón suficiente para pretender que entonces deberían hacerse menos investigaciones en matemáticas deberían financiarse menos matemáticas etcétera y más bien la cuestión es que en el caso de la filosofía tendría que establecerse una razón por la cual no se cumple la paridad o sea por qué se rompería la paridad más bien aplicando la heurística del doctor Hayek porque en el caso de la filosofía sí habríamos de pretender que tiene que someterse a una cuestión como esta pero no en el de las matemáticas por ejemplo porque supongo que más gente estaría dispuesta a sostener que las matemáticas sí deben investigarse por sí mismas pero la filosofía no etcétera en general creo que igual hay una obsesión que algunas posturas tienen con someter bueno algunas posturas sobre todo muchas de la etapa temprana de la filosofía analítica de someter o reducir a la filosofía a lo que la persona ordinaria hace piensa o considera relevante pensemos en la filosofía del lenguaje rutinario o incluso el propio segundo Wittgenstein o Rorty aquí también o esta interpretación del pragmatismo o sea no veo realmente cuál es la justificación por la cual sostienen una tesis como esa o sea por qué efectivamente o sea cuál es una razón de peso por la cual efectivamente la filosofía debería reducirse a eso aquello que le resulta relevante a la persona de pie etcétera pero no en otros campos por ejemplo como las matemáticas etcétera y si piensan eso de las matemáticas pues más bien aquí el ploro sería todavía más grave pero bueno Luis puedo apuntar un comentario breve el tipo de crítica que usted hace con la cual soy fundamentalmente muy de acuerdo me recuerda mucho el discurso de Susan Heck en Evidence and Inquiry contra Rorty y dice aquí estamos frente a una posición hipócrita porque tacitamente reconoce a su discurso de su metafilosófico un estatuto que no reconoce a la teorización filosófica o sea no lo admite ma está tomando ma está attribuendo al su mismo discurso un estatuto diferente entonces es hipócrita o si no estamos en un relativismo radical que como tal es inconsistente hasta el tribalismo o es una posición hipócrita o una posición relativista e inconsistente si, si claro por supuesto digamos porque como usted dice no fonda o no justifica el porqué tendría que ser la filosofía así como Rorty te dice si, si independientemente de cada contexto entonces su nivel metateórico no corresponde al nivel teórico que tiene la filosofía al interior de un paradigma social digamos y así no hay un relativista radical entonces no se puede sostener porque su mismo discurso es relativo al ámbito social en el cual se enuncia entonces no puede ser normativa entiendo si si, si concuerdo digamos un problema como ese podría decirse que lo tiene el expresivismo global también ¿verdad? de acuerdo sí pero yo creo que José habría expresado el interdiscurso de manera diferente sí también ah bueno lo que iba a decir ah bueno sí digamos que Susan Hack dice que Rorty o la posición Rortyana más bien ¿verdad? porque no hay necesidad de la dominem es cínica y es que efectivamente no se puede separar del cincismo ¿verdad? porque o sea si usted llega y critica y sostiene que en general por ejemplo no hay ningún estándar de legitimidad ¿verdad? por ejemplo que todo es culturalmente dependiente ¿verdad? que todo es etnocéntrico como piensa Rorty etcétera entonces no hay realmente ninguna razón para defender las tesis del primer orden que él defiende o el propio análisis absolutamente no por esto inconsistente como en cada forma de relativismo sí, sí claro no sé si alguien más quería opinar algo tal vez el profe Juan Diego bueno entonces no me queda una duda este análisis fantafilosófico este sería en ese sentido ocioso no ocioso pero es que ahora que me parece digamos las posturas de primer orden ¿verdad? o los planteamientos de primer orden no es que no tengan relevancia sino es que cuando se propone una metateoría esa metateoría no es que entre en contradicción o sea no entra en contradicción con las posturas de primer orden este entonces un análisis metafilosófico no estaría digamos entrando en contradicción con posturas filosóficas pero este sí estaría explicando algo es que no sé si no le entendí bien a Lorenzo pero me pareció que en ese sentido este el análisis metafilosófico y asesinismo del que están hablando eh realmente es como romper las reglas y olvidarnos de que las posturas de primer orden este no pueden ser contradictorias yo no entendí sinceramente la cuestión si no me quedó muy clara la pregunta tampoco voy voy a intentarlo otra vez a ver está sonando mucho ruido bueno un poquito pero se escucha la voz también no se escucha la voz si si yo le escucho la voz digo se escucha el ruido pero se entiende lo que usted dice ok ok voy a hacerlo de 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 nuevo a ver si puedo el las posturas metafilosóficas en primer grado serían más bien serían este cuestiones de segundo orden este planteamientos de segundo orden y las posturas filosóficas estarían en primer orden por eso las de segundo orden al ser metoteóricas no entrarían en contradicción en ningún momento con las de primer orden ahora ustedes dijeron que hacer una crisis de eso es como restarle valor a las teorías o a las más bien posturas de primer orden filosófico no sé si lo entendí bien no lo entendí mal pero o sea lo que hay que considerar ahí es que digamos hay dos subdivisiones fundamentales en metafilosofía una cosa es la filosofía de la filosofía que se suele utilizar en la literatura como un término sinónimo de metafilosofía pero en realidad no lo son y otra cosa serían las investigaciones no filosóficas acerca de la filosofía ¿verdad? como es la psicología de la filosofía la sociología de la filosofía la antropología de la filosofía de hecho la bueno ¿el profe quiere decir algo? no, no, no soy de acuerdo estaba pensando a Williamson pero no sigue pero creo que el profe Juan Diego quiere decir algo sí efectivamente la metafilosofía puede no ser filosófica como Luis nos lo ha explicado hace algunos meses pensemos en un ejemplo pensemos en la metafilosofía marxiana esa no es una metafilosofía filosófica es una metafilosofía sociológica sí sí claro pero el punto relevante es que las discusiones como las que estábamos teniendo y por ejemplo los problemas de la justificación de las posturas filosóficas o es decir las posturas filosóficas tienen objetividad etcétera esos son casos paradigmáticos de debates filosóficos sobre lo filosófico o sea eso sí pertenece al campo de la metafilosofía conocido como filosofía de la filosofía entonces lo que menciona lo que estábamos discutiendo del cinismo aplica porque aún cuando sea metafilosófico sigue aplicando a sí mismo porque es a su vez un problema filosófico no es un ejemplo de por ejemplo de sociología de la filosofía me parece también evidente en la filosofía de la mitad de la naturaleza porque dices agarramos este aspecto de Dewey de Wittgenstein y también de Heidegger por eso es bastante evidente que sea así no es como Williamson que dice una epistemología para la filosofía parecida o mucho más parecida de lo que se cree a la epistemología que vale para las ciencias naturales entonces estamos en una perspectiva que no es en sí puramente filosófica o sea no se pone sobre el mismo piano pero bien capisco también el discurso que está haciendo Felipe pero soy de acuerdo con su solución fundamentalmente Luis o sea que esto se propone como metafilosofía en el sentido de filosofía de la filosofía y me parece explícito en este rol si ahora me queda más claro si la metafilosofía es filosófica en sí misma si si lo declara no me dice estoy haciendo estoy siguiendo estoy siguiendo el camino abierto de manera diferente pero que tiene características comunes intenciones comunes en Dewey Wittgenstein Heidegger Sí comprendo sí le cae como en una trampa digamos Rorty al decir eso me parece bueno o la postura sinistra Rorty para no caer en el atómino sí sí exacto bueno si les parece hagamos una pausa de tres minutos porque ocupo ir por agua entonces ya regresamos ok tendré que despedirme de todos porque ya no tengo que ir pero muchísimas gracias por este rato espero encontrarlo otra vez en este contexto Felipe muy interesante sus comentarios sí voy a seguir llegando de hecho a mí me interesa mucho la metafilosofía y discutir sobre eso pero no tengo tiempo en este momento desgraciadamente y Rorty es un autor que me gusta también por eso me pegó un poco también muchas gracias por participar Felipe saludos a todos bueno entonces ya casi volvemos gracias 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 Gracias. Juan Diego, ¿está presente? Gracias. 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 Lovejoy. Lovejoy. O sea, no nos da ni el significado intelectual o cognitivo ni la validez lógica de las proposiciones, sino que en su lugar nos da la el valor moral y la relevancia humana de las proposiciones sobre las posiciones sobre las posiciones sobre las posiciones. De acuerdo con Lovejoy, James conjugó o juntó la cuestión acerca de cuáles temas son valiosos de ser estudiados con la cuestión acerca de cuáles temas son significativos en general del todo. Y, erróneamente, transformó una fuerte convicción concerniente a la relativa importancia de las proposiciones en una doctrina lógica concerniente al componente, concerniente a la sostenibilidad de las proposiciones, bueno, la relevancia de las proposiciones. Bueno, esto es algo bastante interesante. Un segundo para ver algo. Bueno, lo voy a mencionar ya. Que, bueno, este es un problema que suele estar presente en la literatura hoy en día, ¿verdad? Como la literatura no epistemológica, en que en realidad no es una cuestión moral lo que se está discutiendo, es una cuestión epistémica. O sea, es de fondo, es una cuestión de normatividad, es una cuestión de relevancia, pero no es normatividad moral. Es normatividad epistémica. Entonces, es igual, ¿verdad? O sea, eso subyace a la disciplina que se conoce como la ética de las creencias. Pero es que realmente no es una ética de las creencias. Bueno, hay discusión sobre eso, ¿verdad? Pero eso es una posición que poca gente defiende contemporáneamente. Que, digamos, que a la hora de aproximarse a, por ejemplo, los deberes epistémicos o las virtudes epistémicas, ¿verdad? O lo que deberíamos hacer, realmente lo que estamos haciendo es moral pura y dura, ¿verdad? Bueno, reflexión moral, pura y dura. En realidad es reflexión epistémica, es una normatividad distinta de, ¿verdad? Que igual es conveniente separarla de la normatividad de la lógica, por ejemplo, la normatividad del razonamiento, estricto senso, y de otro tipo de normatividad. O sea, la normatividad es multifacética. Entonces, lo que está en cuestión no es que está planteando valor moral es valor epistémico. Bueno, esto podría ser el caso, ¿verdad? Ah, no, no, pero un segundo. Bueno, no, sí, sí, podría ser el caso. Esta crítica es interesante. Entonces, la lectura, bueno, sí, la aproximación activista hace que la máxima acerca... Ah, volvió Felipe. Sí, volví. Perdón por interrumpir, este, continué la idea con la que estás. Es que no me pude aguantar de decir un comentario que me parece que tengo que decir todavía. Ajá. Y me quedé con la idea y no pude. Pero continué la idea y después... Bueno, lo que estábamos discutiendo es que aquí una interpretación dice que, o sea, que James lo que nos está diciendo no es algo acerca del significado, la significación cognitiva ni de la validez lógica de las proposiciones, sino acerca de su valor moral, qué tan relevantes son, su significancia humana. A lo que voy es que, en más de un lugar, el valor en cuestión no es moral, es epistémico. No es lo mismo la normatividad epistémica que la normatividad moral, como no es lo mismo la normatividad política que la normatividad lógica, etc. Hay diferentes tipos de normatividad. Pero entonces, ah, bueno, lo que... Bueno, no, ese era un punto aparte, pero lo que estaba diciendo es que esta aproximación hace que el enfoque de la máxima sea, en el futuro, sea menos problemático. Porque hace más plausible a la aseveración de que las disputas, que no tienen consecuencias para futuras experiencias, sean ociosas. O sea, es más conveniente decir que son ociosas a que son carentes de significado. O sea, podemos reconocer que efectivamente tienen significado, por ejemplo, argumentar sobre ellas, o sea, efectivamente tener un intercambio intelectual con otra persona sobre ellas, y aún así reconocer que son ociosas. O sea, es menos dogmática que una posición como la tradicional de los verificacionistas, por ejemplo, de la interpretación pirciana. Porque efectivamente no, digamos, no es cierto que esos debates sean como agarrar una hoja que tiene letras al azar escritas. O sea, hay una diferencia... Lo que está en juego no es el significado. Es una variable distinta. ¿Pero qué ibas a decir, Felipe? No, nada más ya como para terminar, digamos, de hacer el enredo que hice. Yo quería romper una vara, digamos, por Rorty ahí, en ese punto, porque no creo que él esté proponiendo un... O no creo, digamos, que se esté proponiendo un método normativista en el sentido de que se van a elegir cuáles son los temas que son importantes para la filosofía, desde la metafilosofía, desde la metafilosofía, y cuáles no, dependiendo de cuál sea el uso social o el beneficio social que tengan. Sino que más bien, los conceptos que utilizamos en los debates, en la vida común, para hacer política, para movilizarnos, digamos, si somos activistas, o dentro de alguna congregación, en una iglesia, o por ejemplo, en política, ¿verdad? O en cualquier ámbito en el que estemos, los conceptos que utilizamos tienen que estar siempre, o su significado, siguiendo el segundo Wittgenstein, ¿verdad? Su gramática profunda está cimentada, ¿verdad? En una forma de vida que le da sentido a eso que se está discutiendo. Entonces, creo que lo que se apunta aquí es como que los conceptos tienen o no tienen sentido dentro de ciertos contextos. Entonces, no es como un normativismo en el que se va a decir qué es lo que es importante discutir o no, sino que se va a dar naturalmente que ciertas palabras no caben dentro del contexto en el que se están utilizando para los debates porque terminan siendo ociosas, no resuelven, no explican, no son relevantes. Por ejemplo, seguir hablando en debates de, no sé, de probidas contra abortistas, sobre conceptos como entelequia, por ejemplo, ¿verdad? Naturalmente se va a revelar la irrelevancia de ciertas discusiones o ciertos conceptos que al final no terminan satisfaciendo los discursos, las discusiones, los debates, los desacuerdos. Por lo cual, digamos, yo también estoy bien claro que el desacuerdo es bastante importante que exista, ¿verdad? En dialéctica con el consenso, ¿verdad? Pero creo que no es un normativismo en un sentido, o por lo menos yo lo interpretaría así, o lo trataría de salvar así, no es un normativismo que nosotros podamos decir a priori que es lo relevante y que no. Si alguien levanta la mano y le dicen, no, en este momento sí es relevante volver a hablar sobre el problema de los universales, de los escolásticos. Y resulta que eso tiene sentido dentro del contexto en el que se está discutiendo. Entonces, adquiere en ese momento su importancia y su validez. O sea, la filosofía logra hacer eso, entonces tiene valor. Si no lo logra, tiene que buscar la manera de lograrlo. Pero, veamos, lo que pasa es que, digamos, ya de entrada, por ejemplo, como se está planteando aquí, y creo que eso es concordante con lo que plantea Rorty, es que Rorty sostiene que las preguntas tradicionales de la metafísica y la epistemología pueden ser ignoradas, ¿verdad? En general. No estoy seguro de que sea algo como estricto senso contextual, ¿verdad? O sea, como que sea nada más una forma de contextualismo, ¿verdad? O sea, es como que en general lo que nos está diciendo es que todo el mundo debería ignorar a las cuestiones de la epistemología y la metafísica, que no ofrecen nada, por ejemplo. Que la sociedad debería ignorarlas, etcétera. No, 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 y di Fiero, creo que hay una forma de interpretar eso. Podrían ser ignoradas. Podrían. Lo que quiere decir es que no tenemos aquí un punto de autoridad para decir qué es verdad y qué no, sino que verdad se dice de muchas maneras o en distintos contextos, según el sentido, ¿verdad? Que ya diríamos que estaría cimentado en modos de vida, ¿verdad? Que justifican que esas palabras tengan sentido dentro de cierto contexto, ¿verdad? Y que se utilicen de cierta manera con ciertas reglas. Él lo que está diciendo es que en realidad lo que se creía como conocimiento duro y fuerte en realidad tienen la misma validez que las reglas de un juego de béisbol o las reglas del ajedrez, por ejemplo. No hay un fundamento último de la verdad. Entonces podrían ser ignoradas, pero no que deben ser ignoradas, ¿verdad? Sino que simplemente si ya no calzan dentro del contexto en el que están o en el que fueron, digamos, formuladas, resultan ser más bien encubridoras más que develadoras y entorpecen, digamos, bien el entendimiento, la explicación o la dilucidación, digamos, de problemas. Pero pueden ser ignoradas, no que deben ser ignoradas. Yo encuentro el discurso un poquito carente, desde un punto de vista, te lo digo con Kasia Yasholt, que es una filósofa que ahora estoy estudiando bastante, teorías de significado, ¿no? En filosofía analítica. ¿De qué lado está? ¿Está de un lado más contextualista hasta qué punto contextualista? ¿O está de un lado más minimalista, que es necesario para el principio de composicionalidad, que está a la base de la análisis lógica, ¿no? De filosofía de la lógica del lenguaje. Se no aclarece, pone clara esta cuestión. ¿Cuánto piensa la necesidad del contexto específico para la comprensión del significado? ¿Y cuánto, por contrario, está de un lado de un principio composicional, en el cual lo destaca de los usos específicos? Hasta que no me aclare esto, su su discurso se queda un poco en el aire. ¿Mas aclarar esto significa precisamente hacer epistemología? O sea, ahí me parece que hay, ¿no? O me dice exactamente cuál es el significado y cuánto depende de los contextos específicos en el cual se pierde en una mirada de usos el significado en sí, o piensa la composicionalidad como se hace en la lógica. Pero esto es una cuestión de comprensión del significado. Es una cuestión epistemológica. Comprendo, comprendo, comprendo. Ok, le veo este límite. El horti ahí me parece que escape a la izquierda o a la derecha. No logra ponerlo con la espalda al muro, ¿no? Sí, sí, entiendo lo que la crítica se le está haciendo. Bueno, en fin. Pero claro, lo que dice usted también tiene una... Va a sacar del pecho un poco ese espíritu, digamos, que todavía tengo ahí guardado. Bueno, bueno, se crece discutiendo. Bueno, ahora sí me despido. Hasta luego. Disculpen. Ya no voy a regresar más. No, no, regrese cuando quiera. Hasta luego, Felipe. Que estés bien. Ah, bueno, sí. La cuestión esta de que efectivamente es menos problemático porque es más plausible hablar de que son... Son ociosas a que son carentes... O sea, que efectivamente carecen de significado, ¿verdad? O sea, más bien, a partir de eso sería contemporáneamente muy primitivo acerca de las teorías del significado. Hay más de una forma en la cual efectivamente se puede hablar de que tienen relevancia, o sea, tienen significación cognitiva, aun cuando esta otra cuestión, que ya es de carácter práctico, efectivamente se cumpla, ¿verdad? O que hayan debates que, digamos, que no tienen relevancia práctica, etc. O que en ese sentido sí serían ignorables, etc. Entonces, bajo esta aproximación, la máxima no pretende producir nada como definiciones reductivas o una aproximación completa del significado. En su lugar, la máxima se pretende, o lo que pretende es especificar la parte del significado que es útil para los propósitos filosóficos en vista de que el punto es obtener la parte relevante del significado para el debate. La verificación trascendental... O sea, la parte de la verificación trascendental del significado puede seguir estando ahí, pero no es una cuestión que nos ayude a resolver el debate o las cuestiones. Si en realidad vamos a discutir el problema de si Platón se bajó el dedo, ¿verdad? Las consecuencias de la máxima que se está enfatizando en esta sección, o sea, de la interpretación de la máxima bajo esta sección, bueno, serían... se necesitarían. Si no hay consecuencias de ese tipo, no se encuentran consecuencias de ese tipo, entonces el punto es que el debate es infértil, ¿verdad? O es ocioso. Creo que esto es una aproximación mucho más razonable que la anterior. Efectivamente, preguntarse algo como la anterior es una pregunta, por ejemplo, enteramente descriptiva. Tiene, por ejemplo, una referencia explícita, que es Platón, ¿verdad? O sea, en principio posee significado. Incluso poseía referencia. Bueno, posee referencia espaciotemporal. O sea, pero el problema entonces no es de significado. Es de que contemporáneamente preguntarse, indagar y discutir algo como eso es algo ocioso o es algo infértil, etcétera. Entonces, creo que podría ser más importante. Pero, sin embargo, la lectura activista de James... Ah, bueno, perdón, que la lectura activista hace que la elección de James sobre la máxima y lo que pretendía hacer con ello, algo bastante misterioso. En primer lugar, la aproximación activista trata al principio como uno para segmentar a los problemas filosóficos entre aquellos que son valiosos de ser perseguidos de aquellos que no lo son. Pero James constantemente parecía describir al pragmatismo como un método. Nuevamente, esto creo que hay que... Bueno, habría que revisar más a fondo las fuentes primarias, ¿verdad? Por lo menos en la tesis de fondo, la tesis de fondo creo que es incorrecta. O sea, el pragmatismo no es un método. Y por lo menos de las citas que se ponen arriba de James, él alude a la máxima. Pero la máxima pragmática no es el pragmatismo, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, habría que ver si efectivamente, excedéticamente es correcto sostener que lo concibió como un método. Pero, en fin, el punto es para resolver disputas filosóficas. No para decidir si una disputa tenía valor o no lo tenía. Pero, digamos, esto contradice... O sea, lo que mencionaba, ¿verdad? Que habría que revisar más a dos fuentes primarias. Pero lo que me llama la atención es que esta aseveración contradice una de las citas que pone el autor, que es esta, la que ahora consideramos. Bueno, un segundo. A ver dónde estaba. ¿Qué es esta, verdad? ¿Qué diferencia a nivel práctico haría para alguien si esta noción, en lugar de aquella otra, fuese verdadera? Si no hay diferencia relevante que pueda ser traseada, entonces las alternativas son... Bueno, son idénticas a nivel práctico. Y entonces la disputa es ociosa, ¿verdad? O sea, aquí se está haciendo lo que mencionaba ahora, que me parece que hay como un doble carácter, una doble caracterización del pragmatismo para James, según se presenta aquí. O sea, en primer lugar, que nos ayude a diferenciar entre las posturas en un mismo debate. Pero además nos ayuda, según lo que se plantea aquí, a, digamos, a comprender cuáles debates son ociosos y cuáles no. O sea, lo que nos ayudaría es, por ejemplo, constatar, si en un debate dado todas las alternativas son, desde el punto de vista práctico, indiferenciables, entonces de ahí podemos concluir que el debate es ocioso. O sea, bueno, no sé, por lo menos creo que va por una línea por ahí que no es enteramente distinta de lo que se plantea o de lo que estábamos discutiendo. Bueno, a ver. Bueno, entonces sí, ¿verdad? Como no para decidir si una disputa tiene valor para ser perseguida o no. D. James ya hace calificaciones específicas acerca de la ociosidad de ciertas disputas. Bueno, en segundo lugar, si uno quisiera simplemente cambiar el enfoque a problemas que hiciesen una diferencia significativa en nuestras vidas, dice el autor que sería difícil imaginar que uno elegiría hacerlo a partir de una máxima como la que propuso James. Uno necesitaría mucho más para responder o establecer la pregunta, perdón, establecer si una pregunta es ociosa, que solamente si la pregunta hace alguna diferencia para alguien, de alguna manera, en algún lugar, etc. Ya que alguna cosa que sea, o sea, cualquier cosa que sea, que tenga cualesquiera consecuencias experienciales, a nivel de experiencia, va a ser semejante diferencia. Entonces eso es bastante relevante. Bueno, me parece una oficción bastante significativa. Si la aproximación activista fuese lo que James originalmente planteaba, entonces el principio hubiese sido una pésima, una manera espantosa de plantearlo. Incluso preguntas manifiestamente triviales, como hay un número par o impar de números de arena en la caja de mi vecino. Perdón, de mi sobrino. Pueden ser ligadas a diferencias en experiencias a nivel de, bueno, en el futuro. De manera tal que la máxima parece ser inadecuada para separar aquellas cuestiones que son ociosas de aquellas que no lo son. Porque en última instancia podríamos ligar consecuencias experienciales a prácticamente cualquier pregunta de una forma u otra. Ninguna, perdón, nada de esto conlleva la negación de que James pudo haber tenido un alto nivel de simpatía por la posición de Dewey, de Rorty, de Kitscher, etc. De que debemos enfocarnos en los problemas que hacen una diferencia para nuestras vivas. Es solo que, dice el autor, esto no es lo que la máxima estaba expresando. O sea, yo creo que a partir de una cita como la de arriba sí creo que podría establecerse incluso una jerarquía. O sea, por lo menos la cita como la de arriba sí establece que es más relevante la cuestión de a lo interno de un debate, ¿verdad? A lo interno de un debate analizar la cuestión de las propuestas. De cuál propuesta es más y tiene mejores consecuencias o no. Pero también sí se establece explícitamente en segundo lugar, tal vez menos relevante o no, es la cuestión de la diferencia entre debates. La diferencia de la identificación de si un debate es ocioso o no lo es. Ok. Ahora, sigue. La aproximación subjetivista. Esto nos lleva a la aproximación sorprendentemente popular de cómo la máxima de James abre las cosas para diferenciarse de la posición pyrsiana. En esta aproximación, James propone que tomemos el contenido de una visión filosófica como siendo las consecuencias prácticas, no solo de su, de su, de ser, digamos, en caso de que sea verdadero, que se derivarían de su verdad, sino también de nuestra creencia en su verdad. Esta es una de las tesis que me parece más interesante. Obviamente, quizá la más problemática por las opiniones que se ven al final, pero hay varias cuestiones aquí que creo que son bastante interesantes. Entonces, que lo relevante no es las consecuencias derivadas de la verdad, de la teoría, son las consecuencias derivadas de generar una creencia en la verdad de la teoría. Entonces, bajo la aproximación subjetivista de la máxima, es, o sea, tendríamos que es obviamente más, digamos, más permisiva que la pyrsiana acerca de cuáles preguntas son significativas o no. De hecho, ese es el problema, ¿verdad? Probablemente el punto es que colapsaría en la trivialidad. Entonces, por ejemplo, tendríamos un, o sea, sería fácilmente aproximarse a por qué los enunciados morales, los enunciados epistémicos, etcétera, son significativos porque nuestras creencias éticas definitivamente pueden afectar el comportamiento de una manera bastante directa. Mientras que la verdad del enunciado, comer carne es algo incorrecto, no siempre, o sea, no necesariamente implica experiencias en nuestra parte, es claro que creer que tiene consecuencias prácticas, no, perdón, creer en ello, o sea, creer que efectivamente la carne, comer carne es algo malo, tiene consecuencias prácticas en términos de lo que haremos y de lo que no haremos a partir de esa creencia. Bueno, pero, digamos, esto es, o sea, aquí pueden suscitarse problemas de que tampoco creencia implica actuación, ¿verdad? O sea, constantemente nos sucede que, por ejemplo, tenemos una creencia en que P, pero no actuamos constantemente en conformidad con que P, ¿verdad? Yo creo que en más de una situación moral algo así podría suceder. Por ejemplo, supongamos que al principio todo el mundo está de acuerdo en que deberíamos donar más a los pobres, pero, digamos, puede que nuestro actuar no esté en concordancia con, pero bueno, eso ya es una cuestión de grado, pero lo que quería señalizar es que creo que es perfectamente común que tengamos creencias que no se traducen en actuación, ¿verdad? Que a nivel práctico realmente no derivamos consecuencias de, aun cuando mantengamos la creencia. Pero bueno, en un account como este, comer carne es algo malo, sería significativo, cuando menos en parte, porque mi creencia en ello me llevaría a parar el consumo de carne, o cuando menos, comer menos. Y en una manera bastante similar, la aproximación subjetivista, un segundo, la aproximación subjetivista no tiene el problema de tratar aseveraciones como la de Platón como significativas. Dice el autor que no está seguro de cuál diferencia haría para su experiencia futuro si esa aseveración fuese verdadera, pero es bastante claro cuál diferencia haría si creyésemos que es verdadera. Particularmente, haría una diferencia si yo, esto es crucial, ¿verdad? O sea, particularmente haría una diferencia sobre cómo yo respondería si me preguntan si usted piensa que Platón se bajó el dedo 18 días antes de su cumpleaños. O sea, este es el problema que hace que colapse en la trivialidad, o sea, que literalmente para cualquier pregunta se podría plantear este correlativo. O sea, de hecho, habría una correspondencia biunívoca en principio, en el sentido de que para cada proposición en cuestión se puede decir, a veas que bajo la interpretación subjetivista hay consecuencias porque cualquier persona de adquirir la creencia como el énfasis está en la creencia tendría cuando menos una diferencia a nivel práctico que sería esta. Sería la de responder de manera diferente preguntados frente a la cuestión en juego, preguntados si X es verdadero o no. O sea, eso se cumpliría para toda proposición y entonces abriría el espacio para caer en la trivialidad. Entonces, dice el autor que estas pequeñas ventajas, sin embargo, son una consecuencia de uno de los principales defectos que tiene la visión subjetivista de la máxima. Es decir, o se refiere en ese momento a que bajo esta aproximación toda aseveración va a ser significativa. No, perdón, no va a ser solo significativa, sino que además va a tener un significado particular, que es un segundo problema que no mencioné y también es bastante problemático, que es que cada creencia va a tener algunas consecuencias que se siguen de creer en ella para alguien y ningún par de creencias van a tener exactamente las mismas consecuencias para todos, ¿verdad? Por ejemplo, que John compró un zorro femenino. Bueno, sí, un zorro femenino. Bueno, y John compró un vixen, ¿verdad? Que es el término en inglés para zorro femenino. Que tienen diferentes significados, ¿verdad? Porque responder que sí a la primera pregunta de, perdón, a la pregunta de si John compró un zorro, es probable que se siga de responder a la primera. Bueno, sí, sí, digamos, en principio porque la persona al analizarlo en cuestión, digamos, entiende implícitamente que el conjunto de los zorros mujeres, bueno, de los zorros femeninos, ¿verdad? Es un subjunto propio del conjunto de los zorros, ¿verdad? Entonces, pero bueno, el punto es, aunque eso se cumpla, es menos probable que responda que sí a la segunda porque si lo enfatiza en el contexto del término vixen, es probable que la persona lo tome como que zorro está aludiendo específicamente al masculino, al individuo masculino de la especie. Y bajo la lectura subjetivista, entonces, no, perdón, la lectura subjetivista permitiría tanto que la máxima quedaría completamente, o sea, en realidad, o sea, lo relevante es que sería, digamos, desde el propio pragmatismo, no sería, no sería adecuado adoptar la máxima porque no tendría, no tendría consecuencias prácticas significativas, no nos ayudaría realmente a diferenciar, por ejemplo. La aproximación, bueno, James hace ver a que muchas disputas colapsarían en la insignificancia una vez que se sujeten a esta, a este examen. Pero, parece que ninguna disputa sería puramente verbal si los efectos subjetivos del creer fuesen permitidos para determinar los contenidos de las creencias involucradas. Y pues sí, esto creo que es fatal para esta aproximación. Ok, en vista de qué tan problemático es, es sorprendente cuánta poca evidencia textual hay a favor de que James estuviera en favor de esta interpretación subjetiva de la máxima. Creo que el autor cometió un error aquí, ¿verdad? O sea, más bien, otra vez, dado lo problemático que es esta visión, es sorprendente cuán poca evidencia textual hay de que James haya estado a favor de esta interpretación subjetiva. Más bien sería que es sorprendente cuán poca hay de que James se haya opuesto a esta interpretación subjetiva. O sea, en vista de que es una tesis tan problemática, lo que sorprende es que James no se haya pronunciado más fuertemente en contra de esta tesis. Lo que sorprende no es por qué no hay más evidencia a favor. O sea, lo que sorprende es por qué no hay más evidencia en contra de esta tesis, en vista de que es quizá la interpretación más problemática de todas. Bueno, sin lugar a dudas, cuando James presenta la máxima, las formulaciones que da invariablemente favorecen la lectura que enlaza el contenido a los efectos prácticos de las oraciones, de la verdad de las oraciones en lugar de la creencia de la verdad. O sea, lo que está criticando el autor en este momento es que esta aproximación la subjetivista es exegéticamente incorrecta. Según el segundo principio de los principios rectores de la exégesis filosófica, es inconsistente con el explicando. Por el contraste, no hay formulaciones explícitas de la máxima donde James enuncie o siquiera sugiera que las consecuencias del creer la oración son las que son relevantes. O sea, efectivamente, ese es un problema adicional que lo que sostiene es la inexactitud exegética. Entonces, dice el autor, ¿qué razones tendríamos para adscribirle a James la máxima subjetivista o subjetiva como se plantea aquí? Lovejoy sugiere en primer lugar y muchos otros escritores sobre James parecen estar de acuerdo con Lovejoy sobre esta cuestión? Ah, perdón, bueno, que fue Lovejoy el que la propuso y otros escritores han estado de acuerdo. En ese artículo, en el de 1908, Lovejoy argumenta que James debe haber tenido algo como la versión subjetivista, o sea, en realidad fue una lectura revisionaria. Lo que James estaba diciendo, o sea, lo que estaba planteando en ese artículo es lo que él le parece que realmente James quería expresar. No creo que sea una lectura estrictamente descriptiva de lo que se desprende del artículo a partir de lo que se ve aquí. Entonces, que esa es la visión que probablemente tenía en mente James, dice, digamos, que estaba planteando Lovejoy, al plantear la máxima, cuando James plantea o toma al idealismo absoluto como no involucrando predicciones acerca de las experiencias futuras y aún así James sugiere que las aseveraciones sobre el absoluto son aún así significativas porque por variables emocionales y espirituales, o sea, por el confort espiritual y emocional que nos brindan. Ok, verdad, como aquí, que se dice que entonces el uso del absoluto se prueba por toda la historia religiosa del ser humano, el curso de la historia religiosa del ser humano. Sin lugar a dudas, no es un uso científico. Esto suena, esta distinción parece kantiana, pero, ah, perdón, porque no podemos hacer deducciones particulares a partir de ella. Es emocional y es espiritual más generalmente. O sea, eso es relevante, o sea, aquí citas como estas parecen establecer que James está tomando en cuenta como variables para la significación cognoscitiva cuestiones que no tienen que ver con las condiciones de verdad de la teoría, tienen que ver con, por ejemplo, pero, digamos, a mí me parece problemático, o sea, veamos, serían razones, lo que en filosofía normativa se denomina razones motivacionales, lo que serían los aspectos psicológicos subjetivos del creer, ¿verdad? O sea, sería incorporar ese tipo de variables y lo que pasa es que esas variables son irrelevantes para el análisis normativo del creer, ¿verdad? Ese es el punto. O sea, que lo que se estaría incorporándose eso, esos factores psicológicos, subjetivos, emocionales, espirituales, motivacionales, en síntesis, que nos mueven a sostener una creencia, pero eso es enteramente distinto de los aspectos normativos que en principio son los que cimientan la razonabilidad o la sostenibilidad de una creencia o no, ¿verdad? Pero James le está abriendo espacio al segundo campo, que es todavía más problemático, ¿verdad? Entonces, sin lugar a dudas, el enfoque de estos pasajes a los cuales Lovejoy apela está en la carencia de predicciones particulares detalladas, no una carencia de consecuencias del todo. Y el mero hecho de que no hay deducciones científicas particulares de experiencias futuras que se sigan de nuestro compromiso con el absoluto no implica que no estaríamos comprometidos en alguna diferencia concreta en alguna, aunque sea y no esté especificada, pero alguna experiencia futura. dice el autor que cuando vemos lo que James realmente dijo sobre el absoluto, después de que aseveró que no podemos deducir ninguna consecuencia particular, ¿verdad? parece ser que él se compromete con que la verdad, o sea, se compromete con que la verdad de la creencia en el absoluto implica una diferencia en lo que sería esperable. Una diferencia, por ejemplo, a nivel de variables subjetivas como las que mencionábamos. Lo que pasa es que lo único que sucede es que no hay detalles acerca de cuál es el espacio temporal donde se generaría, ¿verdad? O cuál es la forma general que se obtendría y no se podrían generar predicciones. O sea, lo interesante es que esas variables como mencionaba, o sea, lo que me parecía problemático es que son variables que están más ligadas con los deseos, ¿verdad? Igual, para ver, yo creo que esto se menciona por aquí. Bueno, voy a omitirlo y ahorita lo menciono porque más abajo se dice. Entonces dice, lo que los creyentes en el absoluto quieren decir al decir que su creencia que su creencia les provee confort. Eso quiere decir que como el mal absoluto, el mal finito absoluto se ve sobrepasado, entonces cuando queramos tratar a lo temporal como si fuese algo potencialmente eterno, podemos estar seguros de que podemos confiar en su resultado y sin pecado desacreditar o, digamos, desechar el miedo y desechar la preocupación sobre la responsabilidad finita. En síntesis, quieren decir que tenemos un derecho a a tener un a tener un feriado moral para que bueno, para que la cuestión, ¿verdad? del sentimiento sintiendo que las cuestiones están en mejores manos en nosotros y que eso no es nada de nuestra incumbencia. Esta cuestión del feriado moral es bastante interesante. Lo que dice el autor es que parece que de este pasaje de la posición de James no podemos deducir ninguna consecuencia particular de la creencia en el absoluto pero aún así lo que podemos deducir son los feriados morales que si creemos en eso porque nos ofrece porque podemos inferir más bien ah, perdón porque podemos inferir que las cosas van a funcionar de la mejor manera sin importar cómo lo hagamos nosotros. Las consecuencias psicológicas de creer así son importantes pero se siguen de una conclusión acerca de cuál es la suma total de las experiencias de cómo será la suma total de las experiencias si las hipótesis fuesen verdaderas. Dicho esto la mayoría de los problemas con la discusión subjetivista discutida arriba se derivan del hecho de que se enfocan los efectos de una creencia los efectos que una creencia tiene sobre el comportamiento del creyente en lugar de los efectos que debería tener o sea no se enfocan las cuestiones normativas justo lo que estaba mencionando ahora se centran las cuestiones motivacionales y psicológicas si la máxima subjetivista fuese correcta perdón fuese leída de una manera más normativa muchos de esos problemas de la versión descriptiva podrían desaparecer por ejemplo que si se enfoca en cómo nosotros deberíamos comportarnos si creyésemos si efectivamente eso resuelve el problema que mencionaba ahora si efectivamente creyésemos que hay que hay una zorra femenina en el bosque no es diferente de lo que le haríamos bueno digamos si hay una vixen no es diferente de lo que haríamos si creyésemos que hay una zorra femenina ahí porque las consecuencias prácticas son lo mismo o sea en principio no hay perdón no hay diferencia normativa sobre cómo deberíamos comportarnos con una y otra a diferencia de las diferencias prácticas que podrían tener el significado de uno y otro que vimos ahora incluso si el comportamiento actual producido fuese diferente o sea ese enfoque normativo creo que es una aproximación bastante interesante una lectura normativa también nos permitiría evitar otro problema serio para la versión descriptiva del subjetivismo con el punto anterior el autor alude a que parece difícil atribuir cualquier contenido general a una visión filosófica porque lo que una visión genere hacer a alguien varía de persona en persona en el ámbito descriptivo por ejemplo mientras que james argumenta en favor de la creencia en el absoluto pero que la creencia en el absoluto puede justificar un ocasional feriado moral él no puede o sea él no puede si adoptas la visión descriptivista descriptivo subjetivista no puede aseverar que el contenido de el absoluto es tal que nos provee como un derecho para tomar bueno sí que el contenido del absoluto nos provee un derecho para tomar feriados morales a menos de que tenga un fundamento para pensar que este fue este es el caso el caso real en el efecto que se tiene en la creencia en el absoluto para la mayoría de las personas reales digamos que mantienen esa creencia en cambio si las personas por error creyesen que estos términos me generan risa porque efectivamente están mal empleados o sea deben entenderse satíricamente o sea si las personas de forma errónea pensasen que el absoluto requeriría seriedad moral seriedad moral de su parte y se actuasen de esa manera entonces entonces ese sería el contenido para ellos aparentes lo que decía volví al tema que mencionaba ahora estos temas me llaman la atención me dan ganas de escribir un artículo sobre el tema de seriedad moral de feriados morales de valor moral o sea nada de lo que está en juego ahorita es per se moral bueno no digamos si hay variables morales lo que quiero plantear en este momento es que no son exclusivamente morales pero algunas sí son morales porque lo que se discute es el bienestar de la persona por ejemplo la relevancia que una de estas creencias podría tener para el bienestar de una persona lo que sea que alguien podría decir que creer en Santa Claus le genera bienestar a un chiquito digamos entonces por eso es una creencia relevante que nada eso es una que no es una razón normativa pero el punto es que no todas son cuestiones morales verdad o sea la gente suele equiparar la normatividad con la normatividad moral y eso no es correcto no es o sea ojo que aquí digamos específicamente en esos últimos dos términos no es moralidad lo que se está discutiendo no es seriedad moral y no son feriados morales o sea solamente es moral si partimos de la terminología que emplea la ética de las creencias que está desactualizado o sea vean que vean que aquí lo que está diciendo es por ejemplo que si las personas pensasen que el absoluto requiere seriedad moral de su parte pero se refiere a digamos a partir de la creencia por ejemplo o sea derivable de igual en la cuestión de los feriados morales o sea se hablaba de que la idea esta de los feriados morales es porque en principio no hay razones normativas para sostener la creencia lo que estamos invocando son razones psicológicas ¿verdad? como el bienestar que me genera las cuestiones emocionales etcétera y entonces ahí la idea del feriado pero sería un feriado epistémico o sea un feriado de nuestras obligaciones epistémicas de nuestras virtudes epistémicas más aún de nuestras obligaciones y deberes epistémicos o sea que podemos mantener creencias legítimamente bajo la interpretación normativa legítimamente aún cuando no se adecúen a nuestros deberes y obligaciones epistémicas eso es lo que me parece más relevante de la cuestión ahora bien entonces por otra parte bajo la lectura normativa de la versión subjetivista de la máxima James puede aseverar que el contenido del absoluto es tal que podemos tomar aquí es una cuestión de posibilidad o sea lo que se invoca es posibilidad epistémica podemos tomar feriados morales que en realidad son feriados epistémicos porque eso es lo que deberíamos ser capaces de hacer si creyésen en el absoluto incluso si tal creencia actualmente no nos inclinase a tener semejantes feriados o sea esta frase resume lo que estábamos discutiendo me parece efectivamente o sea esta sección me parece tan interesante obviamente la postura de fondo es muy problemática pero creo que en general la discusión es bastante interesante la aproximación normativa sobre la versión subjetiva de la máxima aún así vehicula problemas perdón vehicula el problema de que James ahorita al final menciono algo sobre este tipo de apartados que siempre menciona el autor siempre agrega al autor hacia el final de las secciones el problema de que James parece haberse enfocado en las consecuencias de la verdad de la aseveración en lugar de la verdad del creer en ella o sea ojo eso es importante para ahorita la parte final ya casi terminamos ojo que la única objeción que le está haciendo a la versión subjetivista normativa es exegética no es no es propio del contenido a diferencia de todas las demás posiciones previas pero este punto nos lleva a otra interpretación la máxima que evita el problema y además incorpora mucho de la versión normativa de la interpretación subjetiva de lo que esperamos capturar y entonces finalmente la última sección la lectura o la aproximación práctica entonces lo que plantea es que cuando James habla de cuáles efectos de un tipo práctico concebible que un objeto puede involucrar se refiere no sólo a cuáles sensaciones debemos esperar o vamos a esperar al respecto sino a cuáles reacciones debemos preparar ahora es una pregunta real si este segundo aspecto es o sea se supone que le añade algo o debe añadirse al primero cuando resume el principio en su texto las variedades de la experiencia religiosa ese segundo aspecto se plantea en términos o se postula en términos de cuál conducta está más adecuada para producir o cuál conducta nos debe preparar en caso de que sea verdadera o sea es un componente normativo e incluso es fácil concluir que cada diferencia en sensación predecible predecida anterioridad va a producir una diferencia en un conjunto de acciones a continuación y es concebible que puede haber una diferencia en acciones convocadas sin que haya una diferencia en sensación predicha por ejemplo es fácil leer ese segundo aspecto como permitiendo un espacio para las aseveraciones normativas que tienen significado porque su verdad es adecuada para producir una conducta que está en línea con ellas comer carne es incorrecto porque perdón comer carne es incorrecto tiene un significado diferente de comer carne es correcto precisamente porque la conducta a la cual debemos prepararnos con la primera preclude el consumo de carne mientras que la conducta que debemos preparar para la segunda o sea en caso de que la segunda sea verdadera igual en el caso de la primera anteriormente incorpora la posibilidad de comer carne este segundo tipo de efecto práctico que James menciona en su máxima pragmática entonces hace la visión más abierta o más permisivista que la de Pierce o el criterio positivista o sea aquí ya se está invocando una razón positiva en favor de la preferibilidad racional de esta interpretación sobre dos bueno sobre la del pragmatismo persiano y la del verificacionismo la visión resultante es normativa en tanto que se enfoca en lo que la creencia es adecuada para producir esto es se enfoca en lo que deberíamos hacer si la creencia fuese correcta no simplemente lo que actualmente hacemos solamente lo que actualmente hacemos si aceptamos eso como verdadero o sea esto me parece algo bastante importante y atinado pero debería ser también claro por qué enfatizar este tipo de consecuencia práctica podría hacer que nuestra posición parezca una versión subjetiva de la máxima las acciones que uno debería tomar con respecto de decir si una oración dada es verdadera normalmente son las acciones que uno debería eso es importante normalmente son las acciones que uno debería tomar en caso de que uno crea en esa acción ¿verdad? porque obviamente la creencia implica creencia en verdad de lo contrario es cínica como la rortiana y entonces apelar a esas acciones o actitudes que parecen ser como si uno estuviera apelando a los efectos de creer en una oración en lugar de las consecuencias prácticas que se siguen de su verdad ah no perdón entonces apelar a las acciones o actitudes puede verse como si uno estuviera apelando a los efectos de creer en la oración creer en la verdad por ejemplo en el caso del absoluto que vimos la visión sería que tiene un efecto práctico de la verdad perdón que un efecto práctico de la verdad de esas aseveraciones asociadas con el absoluto sería que estamos justificados bueno entitled tiene una toda una literatura aparte en la epistemología contemporánea y de hecho no alude a lo que aquí se emplea aquí se emplea entitled como como si fuese justificación epistémica secas pero el término es más o sea es un término digamos es una categoría mucho más específica de justificación epistémica derivada de algo que no o sea de un tipo de justificación que no nos es propio digamos de algo que o sea igual como se habla de por ejemplo que estamos como política entitled da la propiedad que me hereda mi padre o algo así lo mismo aquí o sea a factores externos al sujeto que nos justifican según este tipo concreto de justificación a mantener una creencia o sea no a justificaciones activas o directas como que por ejemplo la persona pueda brindar razones en favor de su creencia por ejemplo alguien podría decir o sea esto está íntimamente vinculado con una aproximación externista a la justificación epistémica alguien podría decir que por ejemplo los factores sociales no veamos la institución de la ciencia todos los factores derivados todos los factores derivados de la institucionalización de la ciencia todo lo que conlleva digamos toda la corroborabilidad de sus proposiciones verdad la intersubjetividad etcétera es un factor que nos provee a nosotros leymann relativamente a muchos contenidos científicos a estar entitled a sostener creencias como que por ejemplo la teoría de la relatividad general es verdadera o sea o cualquier cuestión ahí técnica de una disciplina científica que nosotros no estudiamos entonces que es el punto que nosotros en este momento no estamos en capacidad de brindar las razones o sea no tenemos el conocimiento técnico para brindar las razones y la auténtica justificación de la verdad de esa tesis pero si estamos justificados bajo este tipo específico de justificación que se denomina entitlement para sostener la creencia porque hay algo adicional que nos garantiza digamos ese derecho algo externo en este caso es la institución de la ciencia lo que es la institución de la ciencia yo que sé pero bueno eso es nada más un debate aparte entonces no hay nada subjetivista acerca de esto porque es fácil confundir la visión subjetivista que entiende el significado del absoluto como derivándose del hecho de que vamos a estar es más probable que tomemos feriados morales si creemos en ella como ah perdón que es difícil confundir a la visión subjetivista no es fácil confundir a la visión subjetivista que entiende el significado del absoluto como derivado del hecho de que vamos más probablemente a tomar feriados morales si creemos en ella o sea confundirla con esto bajo esta lectura la verdad del idealismo absoluto no se legitima perdón no legitima feriados morales si no legitima o sea disculpe es que ya estoy cansado si la verdad del idealismo absoluto no legitima los feriados morales entonces el hecho de que las personas que crean que crean en ella hoy en día digamos actualmente se sientan legitimados a ello sería irrelevante esto es muy importante eso debe destacarse en realidad o sea que es completamente irrelevante si las personas que actualmente mantienen la creencia se sienten entitled a o sea porque esta relación es es externa digamos no es relativa a la creencia en bueno ya casi terminamos bueno ahí en el caso de aplicación bueno ahí habla este James verdad que hay una diferencia significativa si el vino se convierte en carne o sea que verdad y dice James es que hay una cuestión o sea se derivan tremendos efectos de eso solo que Jackson critica que James nunca clarifica a qué se refiere con tremendos efectos a qué se supone que deben ser bueno entonces sin embargo dada la lectura sugerida aquí las diferencias aparecen no como efectos psicológicos del creer en la transsubstantivación como en el caso ese de la biblia pero en lugar sí taransubstanciación de las especies sacramentales ok o sea la taransubstanciación según el sentido católico de la taransubstanciación en efecto ese es un tecnicismo teológico que desde luego procede del medievo muchas gracias disculpe la falta de seriedad no se preocupa ahora sí pero en lugar los actos y las actitudes normativamente requeridas a partir de que el vino y el pan se conviertan en la misma substancia de la divinidad o sea de aquello normativamente requerido diferentes actitudes acerca de la bueno no sé cuál es la traducción de desecration en realidad bueno independientemente de si uno debería ignorar ¿verdad? al Espíritu Santo en el altar ¿verdad? bueno o sea ignoremos esto porque ya no estoy bien ah bueno la lectura práctica de la máxima entonces permite que un par de oraciones que tengan distintos significados tengan incluso si tienen digamos implican diferentes experiencias futuros pero que la la digamos la adecuación de de convertirse iba a decir algo profe y en efecto hombre desecration la profanación se hace alusión en ese texto a la profanación de la hostia o sea de la oblia consagrada la especie sacramental la especie sacramental consagrada ok perfecto muchísimas gracias ese es el significado de la expresión muchas gracias disacración en español o desacración no no existe en castellano desacration debe traducirse como profanación ok porque en italiano existe una serie de adjetivos disacrante disacratorio que son casi sinónimo con pero desdichadamente el castellano no los posee ignoro porque sentarían como anillo al dedo pero no los emplearían como dos personas perdón Luis no que no no los emplearían como dos personas nada más y no una multitud una cohorte de teólogos de teólogos dogmáticos los tomistas por ejemplo los cuales son una cohorte en efecto ah bueno entonces que algo importante bueno es que dice el autor no te parece no te parece más apropiado que nos detengamos porque desde luego estás agotado hombre pero elementos importantes Luis bueno podríamos dedicar como cinco minutos la próxima sesión verdad lo que falta son como dos páginas bueno si si les parece dejémoslo aquí voy como se quieran es muy notorio que estás agotado hombre no creo correcto abusar del expositor si disculpen es que no no dormí bien no no pero independientemente hombre dos horas has expuesto ininterrumpidamente durante dos horas y el texto es complejo hombre cualquier persona típica estaría extenuada bueno gracias no era su tarea porque no tenía que exponer a Luis por añadidura claro por añadidura hombre has debido asumir esa responsabilidad intempestivamente has hecho un esfuerzo extraordinario muchas gracias bueno si lo que falta es muy poco en realidad pero voy a procurar hacer una presentación más decorosa de esa última sección que creo que es quizá la más interesante para la próxima semana y bueno hay que definir le dije a José Andrés que si quiere elabore una presentación de alguno de los otros temas entonces en estos días les comunico de qué sería la mayor parte de la exposición de la próxima semana la idea no es ocuparnos mucho tiempo el resto del capítulo entonces bueno eso sería voy a poner la grabación claro